Sí, hoy nos encontramos el Partido 9 de Julio, precisamente en Dudinac. Venimos a, como hacemos todos los años, nos llaman los productores que, en realidad, este cliente hace tres años que venimos haciendo de campo en campo. Y bueno, hoy nos tocó nuevamente Dudinac, el Partido 9 de Julio, para recorrer y hacer un control de acacia en el campo de este cliente, ¿no? Estamos demandados de trabajo, la gente llama todos los días, tenemos seis, siete llamados en la página por día. En realidad, lo que hacemos es, la gente me contacta y, bueno, va un grupo a ver, en realidad, qué es la problemática que tiene. Nos están llamando gente de Entre Ríos, de Córdoba, toda la provincia de Buenos Aires, la zona de Mar del Plata, Santa Fe. Nos han llamado, inclusive, de Uruguay, de Paisandú Uruguay, que tenemos que ir a hacer un recorrido. Así que, la verdad, la problemática es muy grande. PR Fumilaciones está compuesto, bueno, actualmente tienen ocho empleados. La verdad que los chicos ahora, bueno, tenemos tres grupos, tres fumigadoras, estamos repartidos en este momento. Nos vamos a encontrar próximamente en Saliqueló, si Dios quiere, y con el otro grupo. Bueno, muchas veces en esto aparece, Víctor, la pregunta, fiscalización, la cuestión de aprobación. Contale a la audiencia cómo procede PRF Fumilaciones. Sí, bueno, el tema es que acá PR tiene todo en regla, diríamos. Se hace receta agronómica, el producto está comprobado, no sé si lo han visto, que no ha quemado el pasto abajo, solamente ha afectado el árbol, que en realidad el producto es selectivo y el producto funciona muy bien y año a año lo estamos viendo. Bueno, esto que tenemos detrás y vemos imágenes inclusive, me decías que fue aplicado en diciembre último. Sí, aquí estuvimos en diciembre del 2020. Y bueno, la verdad que he sorprendido lo que hizo el producto, todavía faltan todavía algunas plantas, porque bueno, en sí se ven secas, pero tarda el producto, tarda de año, año y medio en secarla definitivamente, pero lo bueno es que no ha venido renovables, el producto funciona muy bien estando bien aplicado. Se cuenta con aprobaciones del Ministerio de Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Se cuenta con todos los papeles, estamos con el bajo número 2044. Todos los aplicadores de PR fumigaciones tienen el carnet de aplicador y seguro contra todo riego, ART, todo lo que te puedas imaginar. Víctor, ahí recientemente donde están trabajando, ahí veíamos un campo agrícola, como cualquiera de nuestra pampa húmeda. Y ahí vemos un importante monte, me decías, hectárea, hectárea y media, en medio de un maizal, por ejemplo. Sí, exactamente. Una hectárea y media que directamente es improductiva, no sirve. No, es improductiva, sí, así es. Sí, bueno, estamos viendo, no sé si se han tomado imágenes, los muchachos lo están trabajando en un hectárea, hectárea y media, que es en el medio del maizal. Sí, bueno, el hombre este tiene la problemática y, bueno, no ha llamado nuevamente porque quiere erradicarlo. Aproximadamente año y medio, como ya te dije, esas plantas van a estar secas del todo, listas para sacar. Y lo bueno es que vos frenás que no se te venga nuevamente para el campo, que te avance, porque está comprobado que el acacio negro te come campo para dentro de hectárea, hectárea y media, dos hectáreas por año. Sin embargo, con una muy mínima inversión, esa hectárea y media, dentro de dos años va a empezar a ser productiva. Sí, exactamente. Lo que vale la hectárea, no lo tengo bien, pero con una mínima inversión ustedes pueden recuperar campo de aquí a dos años, ¿no? ¿El trabajo aquí es solamente de esas hectáreas y media o mucho más hectáreas? No, 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 son mucho más hectáreas. Lo que pasa es que hacemos esta hectárea y media y estamos bajo de producto, no se consigue el producto que estamos usando por el tema de las importaciones y bueno, eso es un problema para todos los productores. Nosotros tenemos trabajo de 100, 200 hectáreas en la zona de Entre Ríos que estamos parados, no podemos ir porque no está entrando el producto al país, ¿no? ¿Cómo hace el productor para contactarse con PR Fumigaciones, Víctor? Sí, PR Fumigaciones puede entrar a la página de internet www.prfumigaciones.com.ar o directamente al Instagram, al Instagram como PR Fumigaciones nos pueden encontrar y ahí están los contactos. Y repetimos e insistimos, la asistencia y la visita a campo es donde se lo llame. Sí, 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 sí. Nosotros hemos tenido, nos han llamado de corriente, 900 kilómetros y en el día hemos estado. Nosotros tenemos el servicio nuestro, cuenta con dos camionetas, dos asesores, asesores de venta y asesores de campo que van y te dicen la problemática, si se puede hacer o no se puede hacer. Y cuántos productos va a precisar y qué es lo que quiere hacer el productor. Esto normalmente se trabaja con, además, con el productor, con agrónomos, digamos. Sí, 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 sí. Yo tengo a mi ingeniero agrónomo, consulto a los ingenieros continuamente, mirá, tengo esta problemática, esto, esto, paso foto, video, si se puede hacer o no se puede hacer, qué planta tienen, qué planta va a controlar y qué planta no va a controlar. Pero además no solamente se atiende a la zona agrícola, a los campos agrícolos, ganaderos, sino que también se atiende a empresas de energía eléctrica. El PR Fumigaciones nació hace 10 años con la empresa Eden, Sociedad Anónima, con el tema del mantenimiento de líneas de media de atención. Ellos me mandaron a capacitarme, estuve en Alemania, estuve 33 días en Alemania, estuve en el norte de Estados Unidos y Canadá, donde es el Acacio. Y bueno, eso aprendí mucho y traje muchas copias de maquinaria de Europa, que es lo que estamos usando literalmente ahora, que no se pueden importar. Y como se dice, compramos máquina argentina, la armamos nosotros y la verdad que funciona perfectamente. Fue un boom porque al productor le hace falta. No hay equipo específicamente para esto, porque un mosquito, fíjate que no puede pasar, el avión puede hacerlo, pero tiene que estar muy chiquito, árboles grandes, no penetra para abajo y queda el renovable. La única forma que tenés de hacerlo es así. Y como ahí veíamos, el aplicador trabaja desde abajo y rodea todo el árbol. Sí, sí, así es, así es. El aplicador trabaja desde abajo, rodea todo el árbol, se rodea todas las hectáreas hasta buscarle la vuelta y poder entrar los equipos. Tenemos mangueras de más de 100, 150 metros que van caminando los muchachos. Y bueno, nos ha tocado en la zona entre ríos agarrar montes enteros y cortar con los motosierras y meter los equipos para adentro. Y bueno, se ha hecho, ha quedado muy bien.